Extraer estos hilos verdes musgosos a mano es la única forma de cosechar el alga gamte. Ahora bien, luego de varias horas de lavarlas, moldearlas y secarlas, se transformarán en una de las algas más raras de Corea del Sur. Cuando Joo Jeon Song inició su negocio, llamado Badasop, el gamte se cosechaba y se comía crudo, en su mayoría por locales en Seosan. Convertir este pequeño negocio en una empresa próspera fue todo un desafío. Al principio, como no se sabía lo que era el gamte, los clientes ni siquiera consideraban comprarlo. Joo Jeon se esforzó para que, más allá de su región, las personas conozcan esta alga dulce y de tierra, y no solo personas ordinarias, sino que también los gigantes del mundo culinario. Todo esto mientras superaba cosechas impredecibles y aumentos de precios. Por ejemplo, cuando empecé con el negocio, el gamte crudo costaba cerca de 100 mil wones por kilo, y ahora cuesta como 300 mil wones por kilo. Se podría decir que ha triplicado su valor. ¿Cómo hizo Joo Jeon para que el gamte pasara de ser un manjar local a una sensación mundial? ¿Y por qué es un producto tan caro? Hace 10 años, la gente solía preguntar, ¿qué es el gamte? A decir verdad, eso me entristecía mucho. Sin embargo, hoy en día, las personas jóvenes reconocen a este tipo de alga como un artículo de lujo, que se utiliza en restaurantes exclusivos y lujosos. Pero antes de llegar a las cocinas de restaurantes, la trayectoria del gamte comienza en la helada costa oeste de la bahía de Garorim en Corea del Sur. A diferencia de otros tipos de algas comestibles como el nori que puede cultivarse, el gamte solo crece en lo salvaje, es decir, en lodazales o humedales costeros que se forman cuando las mareas oceánicas traen sedimento y lodo. Aunque es un alga, el gamte tiene la característica peculiar de enraizarse en el lodo, a diferencia de otras algas que no se enraizan y flotan en el agua de mar. De este modo, si bien el gamte es un alga, ésta posee rasgos de un vegetal. Y sin lugar a dudas, se la debe tratar como si fuera un vegetal. Debido a esto, el gamte solo se cosecha a mano. Cualquier otra forma podría destruir la raíz de la planta y afectar la provisión para el próximo año. Es clave mantener las raíces intactas y solo recolectar los tallos cortándolos en el centro. De este modo, luego puede volver a crecer. Como el gamte se daña si se expone a altas temperaturas por mucho tiempo, la cosecha ocurre de diciembre a marzo, cuando el mar está más frío. Durante estos cuatro meses, Yu-Yeon y su equipo deben reunir todo el gamte posible para satisfacer la demanda de los compradores el resto del año. El equipo puede llegar a pasar seis horas al día sacando gamte de las marismas. Lo cierto es que siempre suelo tener dolor de espalda debido al frío que hace, a que me hundo en el barro y a que me tengo que agachar para hacer bien mi trabajo. No solo se me enfrían las manos, sino que también los pies y trabajar con vientos fuertes me resulta muy complicado. Ahora bien, lo cierto es que el proceso intenso de cosecha es la primera diferencia entre el alga gamte y el nori común. Comparado con el color verde oscuro y el tacto áspero del alga nori, el gamte es de color verde claro y sus finas hebras tienen una textura más suave. Este proceso arduo es solo una de las razones por las que el alga gamte vale mucho más que otras. Confiar en los ritmos de la naturaleza hace que el suministro sea impredecible. Teniendo en cuenta que el gamte es un alga salvaje, no hay nada que pueda hacer cuando no crece. Las cálidas temperaturas del mar interrumpieron su crecimiento en el último tiempo. Este año fue todo un desafío, ya que el gamte está disperso por diferentes lugares del terreno. Parece que la cosecha de este año será de un tercio de lo que solía ser. Para compensar, Yu Yeon les compra gamte a los pescadores locales que lo cosechan. Hay cerca de 50 hogares involucrados en la cosecha de gamte que trabajan con nosotros. Cuando hay gamte disponible, aprovecho para abastecerme. El alga gamte tiene un sabor más intenso y fuerte que el nori. El gamte es encantador, en parte porque tiene un sabor más dulce y un aroma único y ácido. Es distinto a otras algas porque tiene un sabor dulce, pero a la vez es fuerte. Y ese sabor tiene su precio. Un paquete de 8 hojas de gamte cuesta 16 dólares, mientras que 50 hojas de nori se compran al mismo precio. Pero a pesar de que sea cosechado por trabajadores o lugareños, el gamte debe lavarse en la fábrica. Esta es la parte más importante del proceso, ya que el lodo, la basura y los bichos pueden modificar el sabor del alga. Estas son crías de crustáceos. Como el gamte se captura en lo salvaje, es habitual encontrarse con estas cosas. Considerando que le proveemos estas algas a restaurantes de alta cocina, hoteles y tiendas, no es una buena señal que los clientes se quejen de nuestros productos. Años atrás, los empleados hacían todo esto a mano. Pero ahora esta lavadora limpia 100 kilos de alga en menos de 10 minutos. Este es solo uno de los cambios que Yu Yeon aplicó a las técnicas de procesamiento de gamte que aprendió de su padre. Cuando elegí mudarme a Seo San, le dije a mi padre que iba a producir y vender gamte. Y al principio se burló de la idea. No confiaba en que iba a ser capaz de llegar tan lejos. Como muchos lugareños, el padre de Yu Yeon, Chol Su Song, creció comiendo gamte y parece ser que un día le surgió una nueva idea para procesarlo. Tras tostar y aplastar el gamte en una especie de bandeja de forma rectangular, lo probé y me di cuenta de que podría ganar dinero dedicándome a eso. En ese momento, decidí comenzar con el negocio de las algas gamte, ya que mi intuición me decía que era una buena idea. Yu Yeon y su equipo de 15 personas utilizan la técnica de Chol Su para procesar el gamte en Badasop. Lo cierto es que con la ayuda de mi padre, sigo aprendiendo y puliendo el método. Los trabajadores usan una técnica llamada rastrillado para colocar el gamte en hojas delgadas. Esta consiste en sumergir un puño de alga en agua dulce y moldearla sobre un tapete de bambú. Aunque parezca fácil, dominar esta técnica puede tomar tres años. Intenté realizar esta técnica varias veces y lo cierto es que no me resultó nada fácil. Personalmente, me resulta bastante difícil darle el grosor justo, para que no quede ni muy gruesa ni muy fina. En primer lugar, es clave que no quede en espacios vacíos. Por otro lado, otro paso clave es que la alga no quede apelmazada. Yu Yeon usa esta prensa para sacar el exceso de agua del gamte. Ahora bien, me gustaría aclarar que el agua debe drenarse bien. Ya que si el secado se demora mucho, esto puede afectar el color y la calidad del producto. Los rectángulos terminan de secarse en estas secadoras. La empresa Badasop vende hojas de gamte crudas o que han sido tostadas a 230 grados Celsius durante 10 segundos. Lo cierto es que el gamte tostado lo condimentamos con una mezcla de aceite de sésamo, aceite de maíz y sal de salicornia para darle un sabor único. Hoy en día, Badasop produce 3,500 hojas de gamte en un día y exporta cerca de 500,000 al año. Sin embargo, conseguir un mercado para el gamte fuera de Seussan no fue una tarea fácil. La verdad es que fui muy ingenua al creer que si hacía algas gamte sabrosas, las personas automáticamente estarían dispuestas a comprármelas. De hecho, en 2014, no pude concretar ninguna venta. Chu Jeon se dio cuenta de que para crear un mercado del alga gamte había que enseñarle a la gente sobre ella. Desde ese año de fracaso, me centré en informarles a las personas sobre qué era el alga gamte, sobre cómo se comía y, por último, sobre el hecho de que ésta se considera un manjar. Los potenciales compradores tenían que conocer todos estos aspectos. Ella se enfocó en promover el gamte en el mercado de lujo, enviando muestras a chefs con estrellas Michelin y escribiendo artículos que describían su sabor y su textura únicos. Finalmente, estos años de promoción incansable dieron sus frutos. Chu Jeon dice que comenzó a recibir muchas consultas de chefs de todo el mundo. Teniendo en cuenta mi experiencia, puedo afirmar que todos los chefs que conocí tenían un gran deseo por explorar e incorporar ingredientes únicos que otros cocineros no utilizaban en sus recetas. De hecho, cuando les presenté el alga gamte, a todos les brillaban los ojos de emoción y esto se debe nada más y nada menos a que les encantaba la posibilidad de comenzar a trabajar con un nuevo ingrediente. Uno de ellos es Chris Chipolaun. Él es el chef y dueño del restaurante Francie en Brooklyn, Nueva York. Este restaurante es uno de los muchos con estrella Michelin que obtiene el gamte por medio de Vadasop. El gamte tiene un aroma muy fuerte. Es como una trufa blanca oceánica. Así se lo describo a la gente. Chris ha estado utilizando el gamte en sus platos durante 10 años. Este es un ingrediente clave en el conquilie, uno de los platos insignia del restaurante. Estamos en la cocina. Vamos a hacer la conquilie, nuestra pasta real, utilizando algas. Contamos con cuatro ingredientes simples. Estos son la harina de sémola, el gamte, el agua y por último la sal. Esto es muy sencillo. Chris mezcla las algas en la masa de pasta. Sentí que el gamte sazonaba la masa, hasta llegar a un punto en el que ya era capaz de saborearlo a través de la propia pasta. Es muy sabroso y a la vez muy fuerte. La pasta luego se cocina en salsa de vino y mantequilla y arriba se le colocan almejas. Perfecto. Está muy sabrosa. Bueno. Sabe muy bien. Tiene una gran textura. Aunque Chris podría elegir algas más baratas, dice que vale la pena pagar lo que vale el gamte por su sabor único. En la búsqueda de lo delicioso vale todo. Chris no es el único que está dispuesto a pagar por esto. Badasop le provee gamte a restaurantes de lujo en Taiwán, Hong Kong, Singapur, Dubái, así como en Bélgica, Francia y Alemania. Y esta nueva demanda provocó que los precios del gamte crudo aumenten. Chu Yeong dice que desde 2020 han surgido nuevos productores de gamte. Lo cierto es que, a medida que más productores han ingresado al mercado y que el gamte se ha vuelto menos abundante, el precio de la materia prima ha empezado a fluctuar. Y puedo afirmar esto porque yo lo he notado de primera mano. Por ejemplo, cuando empecé con el negocio, el gamte crudo costaba cerca de 100 mil wones por kilogramo y ahora cuesta unos 300 mil por kilogramo. Esto indica que el precio del producto se ha triplicado. Pero hay un lado positivo. Chu Yeong afirma que el nuevo mercado del gamte beneficia a las comunidades locales en Seosan. Mientras la demanda del gamte aumentaba, fuimos capaces de comprar más cantidad de este producto, lo que provocó un aumento en las fuentes de ingreso de los pescadores locales en los duros meses de invierno. A esta altura, ya puedo afirmar que el tiempo que le dedicamos con mi padre a este proyecto no fue en vano y valió completamente la pena. Me siento orgulloso porque mi hija se está esforzando mucho en lograr algo que yo no pude. A decir verdad, si hay algo que me genera esperanza, es que la marca por la que tanto luchó se extienda de Corea del Sur a todo el mundo. Mi mayor deseo en esta vida es que mi hija sea capaz de triunfar con este proyecto que ambos llevamos en la sangre y que tanto nos apasiona. Gracias por ver el video.